Se suma otro caso, otra chica perdida en Salta, estamos hablando de Trinidad Fernanda Vigail, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el 15 de julio en el barrio 17 de octubre. Para más detalles sobre estos casos y qué es lo que está ocurriendo en Salta, vamos a tomar contacto con Fernanda Villarroel, periodista allí en la provincia de Salta. Fernanda, buenas tardes, te saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenso. ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Muy buen mediodía, ya casi cerca de las pasaditas las unas. La verdad que sí, lamentablemente preocupa mucho lo que está pasando acá en Salta. Bueno, también teniendo en cuenta este contexto de este niño de corriente que nos tiene en vilo. Y sí, lamentablemente son muchos los casos, siempre se veía años anteriores casos de jóvenes que por ahí se iban, qué sé yo, 24 horas y ya se las encontraba, pero ahora ya estamos hablando desde el 10 de julio que no aparece esta joven. Otras mujeres también que están en las mismas condiciones, de distintos puntos de la provincia. Sabemos que Salta está al límite de varias fronteras. Bueno, como ustedes nombraban el caso este de Mariana, de 14 años, que bueno, según lo que se pudo saber, su teléfono dio que podría estar en la frontera entre Bolivia. Así que bueno, hay que ver. Lo curioso es que ella le mandó dos videos a su prima, justamente uno en la terminal de Yacuiba y otro dentro de un colectivo. Lo curioso es que la policía de allá de Yacuiba se controló los registros y no hay registro de que ella haya viajado. Así que bueno, la verdad es que preocupa muchísimo. Acá se han detectado en Salta Capital un domicilio en pleno macrocentro, en donde una casa donde había trato de personas, prostitución de mujeres. Y la verdad es que bueno, es algo que preocupa muchísimo. Y una alerta también a todas las áreas de investigación. Acá en Salta había un área que se dedicaba específicamente a investigar esto, pero cambian los ministros de seguridad y esas áreas van desapareciendo. Y lamentablemente necesitamos, debido al contexto y todo lo que está ocurriendo, que se investigue y se haga una alerta. Yo no entiendo por qué recién a los 10 días de que desapareció esta joven se hace esta alerta. ¿Qué es lo que pasa a las primeras 24 horas? Recordemos el caso de esta joven que estamos hablando ahora. Ya estaba el cuidado de una abuela. Te pide a la abuela ir a ver a una amiga a otro lado. Entonces, la verdad es que acá hay especialistas en Salta que dicen para que una persona desaparezca, o mal llamado desaparezca, es porque hay un conflicto atrás dentro de la familia, ya sea de adicciones, de abuso, de malos tratos. ¿Por qué esta joven estaba al cuidado de la abuela? Y no queremos juzgar ni nada. Pero hay que estar atentos a estos casos, ¿no? Claro, porque... No sé si me escucharon bien. Sí, 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 Fernanda, te recibimos perfectamente. Lo que pasa es que tal vez Mariana por ahí fue a ver a sus amigas en otras oportunidades y nunca hubo ningún problema, pero en esta oportunidad no volvió. El problema es, más allá de qué conflicto hay interno en la familia, es cómo se lleva adelante la investigación, que tiene que ser inmediata, que automáticamente se tienen que levantar las alertas y se tiene que llevar a cabo una investigación efectiva. Estamos padeciendo lo que está sucediendo con el caso Logan hace 35 días y nos preguntamos todos los días por qué se actuó tan mal. Entonces, si tenemos un caso como es este niño de 5 años que se encuentra desaparecido, se busca a su paradero y demás, y estamos preguntando todo el tiempo las cosas que se hicieron mal, ¿por qué? Ya que se hicieron mal en un caso, que no se va mal en todos los casos, a menos que se tenga como referencia, ¿por qué en Salta también pasa esto? Claro, parece que esto es algo como más grande, ¿no? Recordemos que en el caso de Logan estuvo involucrada la policía, no sabemos si hasta la misma política. Ayer lo escuchaba Alip Tuencer, Wally Turriaga, no sé si lo conocen, la Jenny, que él hizo dos videos y dice que les restringieron las cuentas. O sea que acá estamos, él dice, nunca me pude imaginar yo de que iba a pasar esto. O sea que lamentablemente es como decir, bueno, ¿por qué no se acaba la droga en las provincias, en el país? Porque evidentemente, al parecer, está metida la misma política. Esto es una locura. Ojalá que la nueva ministra que tenemos, Bullrich, se ponen las pilas con esto, que bueno, viste, ellos son la libertad de avanza, vienen con otra impronta, perdón que mete un poco la política, porque lamentablemente la política se tiene que involucrar en esto. Te hago una pregunta, Fernanda. Las leyes están mal también. Con respecto al caso de esta chiquita, ¿la justicia que está trabajando es la justicia de primera instancia o ya está trabajando la justicia federal? Ya no, la fiscalía, porque justamente por eso se pidió que esta búsqueda sea internacional, porque ya la nena parece que, ya no está en Salta, digamos, ella es del interior del departamento San Martín de Dragones y ya no estaría en, ya no está en Argentina. O sea que esto, tranquilamente puede ser como el mismo caso de Logan, capaz que ya no está en Argentina, ¿no? Pero evidentemente están actuando mal. O sea, especialistas de acá, porque estuve siguiendo también el tema, hablando con especialistas, un menor no puede estar más de 24 horas desaparecido. No más vale. O sea, no podés esperar a las 24 horas recién, pero hay que ver también la familia. ¿En qué momento va y hace una alerta? Capaz que la misma abuela esperó, no sé, a los tres días, cuatro. La verdad que no se entiende. Pero sí, esta causa particularmente ya están viendo fiscales y justamente por eso la Interpol hizo el comunicado oficial, que obviamente en otros países también circule la foto de esta menor, sus características y demás. Pero sí, lamentable, ojalá que todo esto que está pasando se desenmascare si es que hay una red de trata, de tráfico de órganos, bueno, de todo eso son las cosas que se hablan, ¿no? Recordemos el caso de Logan, este, Gendarme, se le revisó el celular y que tenía pornografía infantil. Natacha Jair lo mencionó en un Twitter a este hombre. La verdad que tantos años que habrá estado haciendo este tipo de cosas y ahora salen a la luz, no sé. Estaremos siguiendo... Yo creo que la justicia tiene que cambiar. Estaremos siguiendo de cerca, Fernanda, el caso de Mariana. Esperemos de corazón que pronto se tenga buenas novedades en cuanto a ella. Gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias, chicos. Hasta luego. Que estén bien. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.